Música Tendremos dos movilizaciones importantes en los próximos días Una tendrá que ver con la ayuda humanitaria Y haremos el llamado el día de mañana Y el día, y vayan guardando esta fecha muy importante Día de la juventud, 12 de febrero ¿Estamos dispuestos a insistir hasta lograr la libertad y el cese de la usurpación? Así que Miraflores, cada vez se queda más solo Pero pronto llegaremos ahí Pronto llegaremos ahí En un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres Hoy, 2 de febrero Iniciamos entonces el mes Que debe ser determinante Para nuestra libertad Hoy, 2 de febrero Recordamos a los caídos A los presos políticos Al sacrificio que nos ha traído a este momento Nos llenamos el corazón de esperanza Sonreímos de nuevo Para pensar en nuestro futuro ¿Cuántos de ustedes no se han imaginado Qué quieren hacer en una Venezuela libre? ¿Cuántos de ustedes no han visto Regresar la normalidad a nuestra tierra? A recuperar el abrazo en familia A recuperar los cumpleaños en familia Estoy seguro que cada vez nos vemos más cerca Esa es la normalidad Que además Llevará a nuestros jóvenes No solamente a ser felices en nuestra tierra Sino a desarrollar sus talentos en nuestro país